de repente usted al utilizar mascarilla está registrando en su piel enrojecimiento, cierto acné en el rostro, esto parece más frecuente del inicio de la pandemia. ¿Por qué se está dando últimamente? ¿Qué medidas de prevención debe usted tener para evitar que se le presente este síntoma? Lo vamos a ver en la siguiente nota. Tiene escosor alrededor de la boca y nariz, ¿le ha aparecido en los últimos días? Estas apariciones pueden responder al MASNEC, nombre que se le asignó a este tipo de apariciones en la piel por el uso de tapabocas o mascarillas y es que la humedad predispone la alteración de la barrera cutánea y potencialmente la sobre infección. ¿Qué se necesita para combatirlo? Los doctores recomiendan una adecuada limpieza del rostro y utilizar preferentemente las mascarillas de algodón, pero también hay más opciones. Nosotros realizamos una evaluación facial 3D. La evaluación facial 3D la realizamos, es computarizada, la realizamos, esto es una camarita y a través de un programa el cual nos da mayor alcance y lo que nos permite evaluar humedad, elasticidad, uniformidad, como les había dicho, manchas, arrugas y esto nos va a dar un resultado, de acuerdo al resultado nosotros vamos a indicar el tratamiento correcto. Hay una variedad en tratamientos, el profacial para eliminar impurezas, atenuar poros e hidratación de la piel, el frac face, es para manchas y secuelas del acné, para reparar la piel. ¿Quiere saber cómo se hace la limpieza en estos tratamientos? El profacial es un tratamiento que se hace un facial que es seis en uno. ¿Por qué? Porque lo principal, vamos a limpiar la piel profundamente, vamos a hacer un peeling a través de líquidos, lo que es un aqua peeling. Desde la primera sesión se ven los resultados. Luego se hace la eliminación de puntos negros a través de un efecto succión. Vamos a realizar lo que es el ultrasonido, esto nos va a permitir mejorar principalmente la congestión de la piel, enrojecimiento, bolsas debajo de los ojos. Todas estas imperfecciones se van atenuando y luego usted tendrá después de cada sesión colocarse una crema hidratante y listo. Esos tratamientos van desde los 120 soles, pero solo es una opción.